¡Pum pum pum! ¡Nadie así! ¿Qué es lo que? Ya vieron el título, en este video haremos un beat bien criminal de Detroit. Les enseñaremos la manera más fácil de hacerlo, la melodía, los drums, todo. Así que sin más preámbulos, vamos a la pantalla. Pero antes les presentamos el sponsor de este video, que nuevamente somos nosotros. Les recordamos que ya nuestra librería de Rumbling Vol. 1 está en la calle, ya está disponible para todos. Hasta mañana estarán ofertas, así que en serio, vayan. Y tiene todo lo que tiene un drum kit. Aero bass, clap, cymbals, hi-ha, open hi-ha, todo, todo, todo. Snares. Tiene unos bonus, unos one shots y unas texturas, hermano, que vamos a probar aquí en este video. Si quieren escuchar los sonidos detalladamente, vayan al anterior video y luego vienen a este o terminan este y van a ese. Está brutal. Igual a lo largo del video, escucharán la calidad. Ok, vamos con el tempo, que para mí, a mí me gusta hacerlo entre 90 y 100. Voy a dejarlo en 95. Ok, ahora vamos con la melodía. La melodía es súper sencilla, minimalista. Siempre tiene un piano en su mayoría y juegan con los streams. Acordes simples, acordes sencillos y repetitivos. Entonces, el piano que les recomiendo, sí o sí, siempre, el K-Zone Classic, gratis, papi, lo más quieran. Seleccionan este presente. Bueno, ya saben lo que siempre hago. Se van a View, Sky High Liping y seleccionan la escala en la que quieren trabajar. Obvio, obvio, vamos a trabajar en la escala menor. Ya la nota que ustedes quieran, pues la seleccionan. Yo les doy un hack y es que seleccionen Mi. ¿Por qué? Ya se lo he dicho varias veces. En las primeras cinco notas de una octava, que son 2 Re Mi y sus sostenidos o bemoles, esas cinco notas son perfectas para este tipo de géneros oscuros y agresivos. Más que todo por el Aero Way. Y si tú pones el Aero Way más allá de Fa o en Fa, suena muy arriba. Por eso es mejor que suene más agresivo, bajando un poco las notas. Entonces lo ponemos en Mi y ahí armamos un acorde menor rapidito. Ahí. Copiamos este y bajamos esta nota acá. Epa. Podemos aquí cortar. Esto lo copiamos. Ahí está, es una buena base. Aquí podría poner esta. Pero no, suena muy ya melódico. Vamos a ponerlo así estático. Ahora armemos una mini top melody aquí. La top melody háganla siguiendo la nota de la escala, que para eso la resaltamos acá. Y miren, no hay pierde, nunca se van a perder ni van a sonar mal si hacen esto. Me pide repetirlo acá. Una top melody despierta nuevas melodías en tu cabeza. Y aquí. Aquí siempre yo copio los primeros dos acordes. Aquí yo los copio. Y al final siempre hago una modificación. Quizás vamos a bajarlo. Lo borramos y, no sé, probemos a otro acorde más abajo, más agresivo. Ahí suena bien la. Como suena muy grave, quizás vamos a hacerle una inversión. Para que haya más dinámica. Vamos a agregar otro sonido, como un patchito. Copiamos esto. Y no nos interesa la top melody. Esto no, solo los acordes. Ni esto. Listo, busquemos un patchito épico. Bien épico. Mira el primer sonido. Me gusta. Está épico. Vamos a ver qué tal. Ya, ya lo nivelamos. Vamos a buscar un tercer layer. Creo que aquí quitaré los acordes. Esto sí lo puedo dejar. Pero vamos a subirle dos octavas. Hay que ponerle algunos efectos. Vamos a ecualizarlas y limpiar un poquito más la melodía. En la mayoría solo uso ecualización y river. Pero al piano sí le voy a agregar el tape melody. Vamos a ecualizarlo. Y por supuesto river. Ahí un river grande. Y obviamente el paso a seguir es consolidar esa melodía. Y bueno, acá la tenemos. Recuerden que estamos en mi. Lo primero que hago siempre es bajar un par de semitonos y quedarme en re o en do sostenido. Y ahí vamos viendo. La voy a poner en do. Y escuchen. Ya hay flow. Ya hay flow de calle, papi. Listo. Ahí vamos a invertirla. A ver qué tal. También hay flow. También hay flow. Vamos a aplicarle un halftime. Voy a subirle diez semitonos. Que creo que quedaría en re. No suena mal. Pero y si la ponemos más rápida. Activando el ojito. Y hacemos así. Y pade, pade, pade esta atadura. Y sabes que vamos ya a estructurar esta vaina. Este vamos a hacerle make unique. Y le bajamos la octava a este. Aquí sube. Esto es lo mágico de resamplear tus propias melodías. Hay flow. Hay flow. Hay flow. Como es otra melodía, tengo algo en la mente. Usar como una nota pedal con algún string, alguna cuerda. Vamos a insertar el analog lap. Eso es perfecto para esto. Ready. Quiero poner algo como aquí, que llegue en ese espacio. Pero suena como muy grave, ¿no? Pero como quiero que sea una atmósfera, vamos a procesarlo. Y listo. Creo que en cuestión de melodía, ya está sencilla. Y sobre todo criminal. ¿Entiendes? Entonces ya vamos con los drums. Ok, vamos con esos drums. Claramente vamos a usar nuestra librería de Rumbling Vol. 1. No te va a faltar nada. En serio, no te va a faltar nada. Y sonido super falla. Vamos primero con el hi-hat. Uy, vamos a usar ese. Acá nos vamos a usar el típico, pues, patrón seguidito que pones acá. O lo completas así. En este estilo de beats, tiene como un patrón específico. Que es más pausado, tiene muchos rolls también, muchos detallitos. Uy, durísimo. Aquí le bajamos a este. Se va ya bajando. Agarro estos dos de acá. Copiamos este también de acá. Bueno, ahora ojo a este código para darle más flow a sus drums. Tenemos el patrón del hi-hat principal. Si notaron, hay ciertos espacios. Y, pues, ahí va el código. Vamos a rellenar esos espacios que están acá. En nuestra librería van a encontrar dos hi-hats que tienen la letra G al principio. La G es de Ghost. Lo llamamos hi-hat fantasma. Y acá apoya el hi-hat principal. Entonces, vamos rellenando esos espacios. Aquí va uno. Vamos a hacer un roll. Aquí vamos a agregar otro roll. Estas que están acá, podemos copiarlas al final. Vamos a escuchar. Hey, durísimo. Vamos a poner un ring. Vamos con el 6. Vamos con el Aeroid. Escuchen el 14. Esa es la estrella aquí de la librería, en serio. Si quieren hacer drums durísimos o no fallar más ahí, vayan a este video que les dejamos aquí. Puros códigos. Vamos a darle un poco de punch. Más o menos por ahí. Y el patrón es súper sencillo. Siempre repetitivo. Este lo alargamos. Vamos con otro código. Y es acompañar ese Aeroid con otro. Como para que no suene tan aburrido, tan estático. El perfecto, claramente este. En la expansión de la librería, si eres parte de esas primeras 100 personas que compran nuestra librería, tendrás muchísimo más de esos Aeroids. Así que suenan bien criminal. Totalmente gratis. Vamos a hacer algo, no sé, más así. Está larga. Pero estas como que vayan subiendo. Dulísimo. Está acá. Ahí quedó. Ya se siente pues más movido el beta. Vamos con los open hi-hats. Nítido, nítido. Eso, ahí. Repetimos. Vamos a aplicar la misma técnica del video pasado, que es hacerle el reversa al hi-hat. Entonces le damos clonar acá. Y a este le vamos a dar reversa. Acá hay que tener cuidado de donde ponemos esta nota. En el anterior video creo que la pusimos así y quedó pero. Vamos a escuchar a ver aquí. Acá no pega. Entonces vámonos directamente al piano roll y ajustémosla nosotros acá manualmente. Vamos a ponerle un par de efectos y estructura y chao. Bueno, aquí en efectos. Vamos a ponerle un par de efectos. Vamos a ponerle un par de efectos. Vamos a ponerle este sonido. ¿Dónde está? Este papi. ¿Aí dónde ustedes lo escuchan no lo subestimen? Tú eres el que hagas pa'l gueto, vamos a bajarle tres semitonos Listo, acá vamos a poner transición en mano Esto está dura, todo está en do, en la tonalidad de do Y estamos en re, cierto, le subimos dos semitonos Vamos a combinarlo con este Y para matar los efectos y eso, vamos a agregarle una atmósfera Mira, aquí están, una de mis favoritas es esta Tiene tempo y tonalidad y todo Más orgullosos de esta librería no podemos estar, serio, nos lucimos Esto vamos a bajarlo y expleteamos esto rapidito Una estructura rápida, estos beats no duran nada Podemos clonar y vamos a ir quitando elementos ¿Qué quitaría yo? Quitaría esto de la melodía, estas cosas Dejaría el hi-hat, esto también aquí O así Aquí quitamos todo Ahora aquí lo dejamos así como otra vez bajito para que entre un estilo de beat Aquí ya otra vez volvemos a la normalidad Aquí podemos hacer un rol Chopeamos la melodía también Aquí podemos poner ya la grave Como a modo de otro Ya papi, dos minutos Que es lo perfecto Lo que dura estos beats Lo que duran de verdad Y bueno, vamos a escuchar el resultado final ¡Suscríbete al canal! 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 Épico Épico en serio Y bueno, así es como se hace el Detroit Súper fácil ¿Vieron? Acorde sencillo Melodía sencilla Repetitiva Se aplican estas técnicas Como la hicimos acá Seguro que le salen beats así O más durísimos Créanos Y bueno, ya tienen los drums ahí papi Tienen el link abajo en la descripción Ya los escucharon Se los juro que nunca había sido tan fácil Meter los drums de trap De pana Y se hace más fácil Ya que los hicimos De acuerdo a nuestras necesidades ¿Me entiendes? Y suenan épicos Cada sonido está durísimo Les recuerdo que hasta mañana A las 12 am Tienen el descuento Ahora Colombia Les agradeceríamos muchísimo De verdad Apoyarían al canal Ayudarían a crecer Pero sobre todo Es una ganga para ustedes Y yo sé que le van a sacar El mayor provecho que puedan Y nada Si les gustó el video Si les gustó el beat Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita De verdad Gracias por todo su apoyo Estamos creciendo mucho Pero suscríbete Todavía hay un porcentaje ahí grande Que no se suscribe Si te gusta Y le das like Suscríbete Es gratis papi Aquí vas a tener puro código Y síguenos por Instagram Altos códigos ahí también Síguenos Síguenos Que hay altos códigos ahí De verdad Publicamos todo Lo de la librería Para que se enteren de todo En TikTok también Puro código ahí también Y nada Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!